Se llevó a cabo el foro de mujeres líderes rurales del corregimiento del centro, en el que emprendedoras dieron a conocer sus experiencias y así inspirar a otras con el fin de diversificar su economía y lograr sus sueños. Es para dar iniciativas a todas las mujeres que pueden y que son capaces de generar su propio negocio y que no dependamos de una industria del petróleo, sino de nuestros esfuerzos para lograr las cosas para nuestra vida cotidiana. Las invitadas que están aquí en el día de hoy son las mujeres que se organizaron en un día y dijeron no más, podemos lograrlo y podemos ejecutar un proyecto, así no depende del proyecto Cine Infantas, que es del petróleo, y poder generar mucho empleo para todas las madres de cabeza de familia. La gestora social de Barranca Bermeja Lida Cristian, quien asistió al evento, agradeció que se permitieran estos espacios para que ellas y sus familias salgan adelante. Estamos felices porque estamos hablando el mismo idioma, Ecopetrol en conjunto con la Cine Infanta, están trabajando de la mano con las mujeres rurales, llevando a cabo procesos productivos, proyectos productivos para ellas, dándoles las herramientas adecuadas para que puedan salir adelante, no solamente ellas, sino también sus familias. Y estamos viendo dos ejemplos claros, uno de vivero y otro de dulces, aquí en el corregimiento del centro, que son dignos ejemplos de admiración y sobre todo de inspiración para más mujeres que crean en sus capacidades. Desde la coordinación del proyecto de las Cine Infantas, se explicó cómo surgió esta iniciativa. Esta iniciativa surge a través de la instancia de empleo y capacitación del corregimiento del centro. Nosotros propendemos porque a través de estos escenarios, de estos espacios participativos, las mujeres del corregimiento puedan compartir experiencias significativas que han ayudado a forjar unidades emprendedoras, que han ayudado a forjar calidad de vida y que hoy por hoy se convierten en referente para toda la comunidad. Con este proyecto se busca empoderar a las mujeres rurales de este sector y desarrollar oportunidades de éxito para sus vidas.